Salen de Palmarejo Y de aquí de Maracaibo El paseo más bonito navegando por el lago Tres reales y vais a pie y cinco bolos en carro Salen de Palmarejo Y de aquí de Maracaibo El paseo más bonito navegando por el lago Tres reales y vais a pie y cinco bolos en carro